¿Qué pasa muchachos? Bienvenidos a un nuevo videíto y así es como lo pudieron ver en el título tenemos un método de Frozen Money funcionando al día hoy 23 de abril del 2024 y es que aunque usted no lo crea, este método no lo han parchado o sea Rockstar si ha puesto y sigue poniendo mejor dicho baneos en las cuentas con mucho dinero, con mucho nivel, etc. pero este tipo de métodos ya no los está parchando al parecer estamos sobreviviendo todos para el GTA 6 que ya falta muy poco para que salga esperando no lo retracen pero bueno amigos recuerden que aunque este sea foros en money placas limpias aunque hay otros métodos que también he subido en el canal de cómo duplicar autos placas limpias y todo no vendan más de 3 autos al día día de la vida real por supuesto ya que si ustedes venden más de 3 autos van a empezar con los límites de venta y después ya no se lo van a poder quitar y es un dolor de aquellos porque ya no van a poder vender nada de autos entonces pues nada muchachos sigan estos consejos, estas recomendaciones porque luego no los quiero chillando ahí en el Instagram pero bueno muchachos vamos primero que nada a mencionar que es muy importante considerar que la consola la deben de tener conectada a la red ¿de acuerdo? de su cable de internet, no wifi porque si ustedes lo conectan mediante wifi de pronto no les puede salir, lo pueden hacer más tarde pueden retrasarse en algo ya perdieron el método, ya perdieron el dinero y luego no hay forma de recuperarse así es que tengan mucho cuidado, eso por un lado y por otro lado recuerden que podemos hacer los respaldos de vehículo que nosotros queramos es decir podemos comprar gratis cualquier tipo de auto cualquier tipo de avión que ustedes quieran y estarlos guardando y no va a pasar nada pero donde si deben tener precaución es al momento de vender ¿de acuerdo? pero basta de tanta charla amigos no olviden dejar su like, suscribirse y vamonos al video pero antes de continuar recuerda que si quieres tener mucho dinero como yo en tu cuenta mándame un mensajito al instagram y ahí te diré de a como yo tenemos cheteo para todas las plataformas tanto para playstation, xbox y pc así es que ¿qué esperas? mándanos mensaje dicho lo siguiente amigos vamonos al menú de pausa gt online y nos vamos a ir a cambiar personaje bien amigos una vez estando aquí para crear nuestro personaje secundario si ustedes ya tienen uno creado pues bórrenlo recuerden siempre evaluar la posibilidad de si les conviene o no les conviene hacer este método así es que ojo eh tengan mucho cuidado no borren solo por borrar y también otra de las cosas que ha pasado últimamente es que a veces borran el personaje principal entonces mucho cuidado al seleccionar que personaje van a borrar porque ya no se puede recuperar bien una vez borrado el personaje si es que tienen uno creado si no tienen uno creado no pasa nada se crean uno como yo lo voy a hacer ahorita y listo recuerden que si crean uno y no les sale el método van a tener que regresar aquí borrarlo crear un nuevo y seguro ya les va a salir aquí no importa como lo creen si copian o no copian de preferencia si copian el nivel para que no tengan restricciones ok bien y una vez que ya esté creado el personaje nos vamos directamente hacia el online bien amigos y estando aquí en el online vamos a realizar el método pero antes recuerden verificar siempre tener conectado a cable su internet ok más bien la consola al internet mediante cable porque si ustedes lo hacen cambiando a veces dicen que doblemente presionando pcn nos manda a la red para poderla tirar y todo pues dicen que funciona yo no lo aseguro de esa manera si tú lo quieres intentar adelante pero yo siempre recomiendo que sea mediante cable de acuerdo ahora una vez que ya tengamos la consola conectado a cable recuerden que solo funciona para vieja generación si tú estás como yo en playstation 5 solo funciona para la versión de all gen ojo esto quiere decir que también funciona si lo haces en playstation 4 o xbox one de acuerdo no necesariamente tiene que ser en nueva generación bien dicho lo siguiente ahora lo que vamos a hacer es venir a comprar el auto para el que nos alcance yo por ejemplo tengo para un deluxe o tengo para un opresor pero tú puedes empezar con un auto más económico venderlo e ir subiendo de categoría de acuerdo entonces aquí al momento en que le demos comprar vamos a desconectar el cable de la red le doy comprar desconecto el cable de mi consola para que me tire la red enseguida lo conecto para que regrese y listo aquí nos va a mandar al online una vez estando en el online esperamos unos cuantos segunditos o un minuto a que se restablezca la conexión y nos regresamos al modo online puede ser sesión por invitación sesión pública como sea pero amigos una vez que hayamos regresado al online si todo ha salido de forma correcta al momento de marcarle al mecánico nos deberá de aparecer el auto que compramos y así lo vamos a estar haciendo las veces que nosotros querramos lo ven ahí está y una vez que ya finalicemos de hacer el método ya sea con 5, 6, 10, 20 autos que vamos a hacer bueno muy fácil nos vamos a venir al garaje o los garajes que hayamos llenado y vamos a mover todos los autos así de lugar ok todos todos entonces yo como solo tengo uno pues nada más moví uno de lugar pero ustedes intercambienlo todos y ya que hayan finalizado para forzar un auto guardado y asegurarnos de que todo se haya guardado de forma correcta es decir que no se nos vayan a borrar los autos u opresor que hayamos comprado compramos una bicicleta y lo ven ahí está círculo naranja se quita ya se forzó el auto guardado y esto quiere decir que ya no los vamos a perder y como lo pueden ver seguimos teniendo el mismo dinero bueno salvo menos lo de la bicicleta pero de ahí en fuera tenemos el mismo dinero y pues nada cracks esto sería todo recuerden vender sanamente no se vayan a exceder vendiendo máximo 3 al día yo soy Alex Teche y lo estaré viendo en un siguiente video hasta luego y lo estaré viendo y lo estaré viendo y lo estaré viendo